Acá nos dan un polinomio que ya viene a medio factorear y nos piden que lo factoreemos, que encontremos las raíces y que después lo expresemos como factores irreductibles en reales y en complejos Yo voy a hacer algo que van a ver que es medio obvio que no me ayuda para nada Voy a empezar a hacerlo sin pensar lo que tengo que hacer Voy a empezar haciendo la distributiva a ver que me queda para ver que puedo hacer 5x a la cuarta por x cuadrado es 5x a la sexta este por este menos 10x a la cuarta esto por esto es más 5x cuadrado menos 10 En realidad, si yo voy en este sentido no voy a ningún lado, ¿por qué? porque veo que sí, los coeficientes son todos enteros y son todos reales y voy a poder sacar un par de conclusiones aplicando el teorema Gauss y otra propiedad Una de las conclusiones que puedo sacar es la siguiente Si todos los coeficientes son reales de haber raíces complejas que las tengo que buscar si hay si un complejo es raíz subconjugado también que lo vamos a ver y la otra es que si yo busco las raíces racionales que puede llegar a tener son todos los racionales que se pueden armar entre los divisores de este y los divisores de este pero la verdad es que eso no me va a servir así que eviten este paso vamos a tratar de factorear o sea, yo tengo que tratar de factorear todo lo que puedo es esto de acá saco 5 factor común perdón, x cuarta más 1 y de acá voy a escribirlo como una diferencia de cuadrados así conclusión me quedó 5 por x cuadrado perdón, x cuarta más 1 por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 lo único que hice entre comillas de raro fue escribir este 2 como raíz de 2 al cuadrado ¿si? para verlo como una diferencia de cuadrados muy bien esto ya está factoreado en reales ¿si? porque estos polinomios tienen todos coeficientes reales y son irreductibles este lo voy a poder reducir un poco más factorear un poco más pero ya no en los reales ¿si? o sea que las raíces reales que yo una vez encontrado acá son x1 igual a la raíz de 2 y x2 igual a menos raíz de 2 estas pertenecen a los reales pero no me piden eso me piden raíces en complejo así que voy a seguir trabajando con esto voy a plantear que yo necesito hallar los x tales que x a la cuarta más 1 sea igual a 0 voy a plantear que esto debe ser 0 o sea que me queda x a la cuarta es igual a menos 1 x es igual a la raíz cuarta de menos 1 en reales diríamos que no tiene solución y en complejos si tiene solución voy a tomar a este el menos 1 como un complejo z igual a menos 1 más 0 i o 1 por el coseno de pi más i más i por el seno de pi en su forma trigonométrica lo voy a representar allá miren esto es el eje x el eje real este es el eje imaginario y el menos 1 está acá por eso hablo de que tiene módulo de z igual a 1 si yo busco el módulo de esto es 1 cuadrado más 0 cuadrado raíz cuadrada me queda 1 y el argumento el ángulo fi es pi que no voy a usar pi para no mezclar ahora y para no hablar en cosas más raras pero habría que acostumbrarse a trabajar en pi yo voy a decir que el argumento es 180 grados y voy a usar las fórmulas de de Moab para encontrar eso para encontrar perdón para encontrar que las raíces cuartas las raíces cuartas de este set primero lo voy a hacer gráficamente para refrescar el concepto y después lo vamos a hacer con las fórmulas miren lo que había que hacer era tomar este argumento y dividirlo en 4 4 es el índice este entonces 180 dividido 4 me queda 45 vamos a sumar esto va a ser W0 la primer raíz como el módulo es 1 la raíz va a ser 1 justo 45 grados las otras raíces las otras 3 tienen que formar un polígono regular me quedo un poquito corrido pero está bien alcanza para representarlo W1 va a ser acá W2 esta y W3 esta con ángulos de 45 grados 45 grados 135 grados 225 grados y siempre módulo 1 pero esto vamos a hacerlo ahora con fórmulas a ver si efectivamente nos da así yo voy a utilizar la fórmula de Moabre que decía que la raíz K WK es la raíz de índice K de Z es la raíz en este caso vamos a usar bueno vamos a usar cuarta del módulo de Z por el coseno del ángulo del argumento original más 2K por Pi todo dividido N perdón esto es la raíz N vamos a ver raíz N el exponente este K es un subíndice que va 0, 1, 2 hasta N-1 más I por el seno de Fi más 2K por Pi sobre N y K era 0, 1, 2 hasta N-1 va a tener N raíces empezando a contar desde 0 N raíces yo acá este 2Pi lo voy a reemplazar por 360 grados para hacer más fácil todas las cuentas muy bien me queda la raíz K de este es la raíz cuarta del módulo de Z que era 1 habíamos planteado ya el módulo de Z que es el módulo de este el módulo de Z es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz cuadrada esto me da 1 por el coseno de el ángulo original era 180 grados 180 grados más 2 perdón más K por 2Pi que son equivalentes a 360 dividido 4 más I por el seno de 180 grados más K por 360 grados sobre 4 parte parte real parte imaginaré multiplicado por esto esto resultó que era 1 así que me queda la primer raíz W 0 es 1 1 1 por el coseno K vale 0 desaparece eso 180 sobre 4 es 45 grados más I por el seno también si K vale 0 me queda 180 sobre 4 45 grados si lo quiero escribir en números un poco más llevaderos más fáciles de ver el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 esa sería una de las raíces que me está faltando acá tiene que haber 4 vamos con W1 es la raíz del módulo por el coseno de 180 más 1 por 360 más 360 sobre 4 más I por el seno de 180 más 360 sobre 4 me queda 180 sobre 4 era 45 360 sobre 4 era 90 135 grados hace referencia a esta el coseno el 1 ni lo pongo ya el coseno de 135 más y por el seno de 135 o sea que la raíz es este coseno negativo menos raíz de 2 sobre 2 más es esta distancia de acá hasta acá y ahora la componente imaginaria es positiva más raíz de 2 sobre 2 por i esta es la otra raíz doble b 2 es 1 por coseno ahora acá va a valer 2 180 más 2 por 360 sobre 4 más y por el seno de 720 y 180 son 900 sobre 4 me queda w2 igual 900 sobre 4 es 225 grados coseno de 225 grados más i por el seno de 225 grados acá estos dos son negativos y me queda menos raíz de 2 sobre 2 más i menos i o raíz de 2 sobre 2 este es negativo y puso acá bueno w3 siguiendo esto pondría en k3 voy a llegar a tener que w3 es el coseno de este ángulo que es 360 menos 45 o sea 315 coseno de 315 más i por el seno de 315 o sea raíz de 2 sobre 2 positivo menos i por raíz de 2 sobre 2 ya tengo todas las raíces todo lo que me pedía y me falta factorearlo en r estaba factoreado era esto y ahora lo voy a factorear en c digo que p de x es igual a 5 por y ahora con paciencia empiezo x menos esto raíz de 2 sobre 2 más y por raíz de 2 sobre 2 por x menos donde estaba w1 esta es esta es w1 menos menos raíz de 2 raíz de 2 sobre 2 más y por raíz de 2 sobre 2 cierro paréntesis por x menos va esta otra menos raíz de 2 sobre 2 menos y por raíz de 2 sobre 2 por x menos aquella raíz de 2 sobre 2 menos y por raíz de 2 sobre 2 y ahora me faltan estas dos por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 esta sería un poco la expresión del polinomio ya factoreado en complejos habíamos dicho que como tiene coeficientes reales si una si una raíz es compleja su conjugada su conjugada esta es la conjugada de esta tiene la parte imaginaria cambiada de signo también es raíz fíjense que acá tengo este y otro con parte real positiva y parte imaginaria miércola estos dos son conjugados entre sí y este con este también muy bien hasta el próximo ejercicio